El último adiós a Héctor, embriagó el aire esta mañana en la Capilla Madre de Dios, cuando centenares de personas, entre ellas familiares, compañeros de curso, de skate, autoridades y familia docente, acompañaron a este alumno del Colegio San José, que perdiera la vida este martes pasado a causa de dos paros cardiorrespiratorios, provocados por situaciones que estarían en proceso de investigación en el servicio médico legal. Lo tenemos que vivir como colegio de iglesia, en compañía de la familia, de la comunidad y de todos los que fueron compañeros y fueron profesores y que fueron profesores de él. Era un chico normal, juguetón, chacotero, uno de los pocos que saludaba, por ejemplo, que eso también es un símbolo muy importante. Héctor era un súper buen amigo, patinaba con nosotros, yo lo conocí en el skate y este fin de semana íbamos a salir juntos, pero lamentablemente no se pudo. Alegre, educado, amigo, son parte de los calificativos que hacen recordar la personalidad de Héctor al inspector del colegio y compañeros de skate, manifiestan su sentir frente a este momento. Bueno, en primer lugar estamos haciendo presencia en la despedida, ¿no es cierto?, este joven, con todo el sentimiento, dolor, que no solamente a nivel local, sino nacional. La ministra está muy conmovida por el caso y por eso estoy en representación de ella. El cortejo fúnebre, que fue escoltado por carabineros, comenzó desde la parroquia Madre de Dios por Avenida Angamos, siguiendo por calle Díaz-Gana, para recibir una liturgia en la que fuera su casa de estudios, el Colegio Inglés San José, y de ahí seguir por calle Borgonio, posteriormente llegar a la costanera para terminar en el cementerio Parque San Cristóbal.